Hola a todos, en este video hoy vamos a ver como modificar las tiras LED de un televisor para poder alimentarlo con menos voltaje y no con los voltajes tan elevados con los que vienen diseñados estos televisores está más que visto que estos diseños hacen que los LEDs trabajen a su máxima capacidad en cuanto a voltaje y miliamperios debido a eso tienen menos tiempo de vida útil y se ha vuelto una falla frecuente esta modificación podrá servir cuando no se pueda reparar la fuente original por algún motivo y también servirá para adaptar estas tiras LED a televisores de lámparas como pueden ver aquí tengo a mi conejillo de indias, este televisor que está roto del display pero el panel de iluminación está en buenas condiciones así que nos servirá para hacer las pruebas ahora mismo pueden verlo trabajando con su iluminación original al final lo compararemos con el resultado de la adaptación y recuerden no adelantar el video para que no pierdan detalle, comenzamos solo les quiero decir algo muy rápido para los que vieron dos videos anteriores donde muestro unas pruebas experimentando con una fuente capacitiva y después con una fuente recuperada de una lámpara china bueno, se descartaron esos proyectos por motivos de seguridad por eso se borraron los videos y no se debe intentar hacer como solución ya que hay alto riesgo de choque eléctrico para el usuario por eso les traigo esta modificación que es más segura y eficiente vamos a comenzar viendo unas pruebas que realizamos a la fuente original del televisor aquí vamos a ver funcionando el televisor con su fuente original y esta es la imagen al final la compararemos con la modificación terminada tengo el multímetro en la escala de 200 voltios de corriente directa vamos a medir voltajes vamos a encender el televisor checando la fuente que entrega voltaje a los leds y al encender los leds vemos que mide 43 voltios aquí en este punto vemos un voltaje alto de 145 voltios a ese voltaje se eleva esta fuente sin la carga de los leds y se adecua al voltaje requerido nosotros usaremos esta otra fuente de 24 voltios para encender los leds ahora verificaremos el amperaje ya esta el multímetro en la escala de 10 amperes interrumpimos un lado de la línea hacia los leds y esta conectado con los caimanes al multímetro encendemos el televisor y tenemos una lectura de 0.35 amperios que son 350 miliamperios haremos una prueba con un panel externo este tiene 8 leds por cada tira están conectados a la fuente original tenemos conectado el televisor y en estado de reposo tiene 23.3 voltios vamos a encender el televisor se ilumina el panel y tenemos una lectura de 50.5 voltios esto demuestra que el voltaje de esta fuente es elevado y se adecua al consumo con respecto a la cantidad de leds entonces esto es lo que haremos en la parte de arriba vemos la conexión en serie si fueran para 3 voltios cada led necesitamos un total de 48 voltios para que funcione pero si la modificamos conectándola en paralelo solo necesitaríamos la mitad que son 24 voltios vamos a hacerlo físicamente con este panel externo para que puedan ver el cambio de conexión conectamos los cables uno al positivo de la fuente secundaria y el otro a tierra lo tenemos conectado al multímetro para monitorear el voltaje conectamos el televisor y tenemos la presencia de 25.3 voltios y están conectados al panel en serie pero no encienden porque necesitamos 48 o 50 voltios aproximadamente vamos a hacer la modificación conectando las tiras led en paralelo como vimos en el esquema desconecto momentáneamente coloco positivo con positivo de las dos tiras led y también conectamos los negativos ya está conectamos de nuevo el voltaje y vemos que enciende con buena intensidad verificamos el voltaje y hay 21.8 voltios alimentados solo con la fuente secundaria ahora vamos a modificar las tiras led del televisor aquí están los cables haremos unos cortes aquí ya unimos el positivo y el negativo con la primera tira vamos a hacer lo mismo con la segunda colocaré unos aumentos porque quedaron cortos aquí ya están hay que aislar estos empates con aislante térmico porque la cinta de aislar se despega con el tiempo vamos ahora a probar el voltaje ya están conectados los cables a la fuente secundaria y también al multímetro ahora conectaremos el televisor el cable que tenemos aquí conectamos encienden bien con un voltaje de 20.5 voltios verificaremos ahora los amperios ya tenemos conectado todo como corresponde vamos a enchufar el televisor y vemos que comienza con 0.46 0.40 que son 400 miliamperios es más que la fuente original vamos a tratar de bajarlo un poco lo haremos con una resistencia de bajo valor aquí haremos las pruebas en estos caimanes probaremos distintos valores de resistencias conectamos de nuevo y ahora probaré primero conectando directamente vemos que tiene 0.36 360 miliamperios aquí vamos a estar verificando los cambios vamos a probar primero con esta de 100 ohmios es mucho pero para que vean la diferencia baja bastante la intensidad y solo tenemos un registro, una lectura de 50 miliamperios ahora colocaremos una de 6.8 ohms y vemos que encienden con 250 miliamperios esta está bien habría que ver la imagen pero vamos a subirla un poco más para que la imagen sea más próxima a la original le colocaré esta de 2.2 ohms ok vemos que tiene 320 miliamperios es menos que los 350 de la original vamos por último a verificar el voltaje ya con la resistencia de 2.2 ohms conectamos conectamos ilumina muy bien y vemos que tiene una lectura de 19.7 mucho mejor y la iluminación es muy buena vamos a probar que no se sobrecaliente después de unas horas de estar probando vemos que casi no se calienta nada vamos a armar ahora el televisor ok vamos a hacer una prueba preliminar ya tenemos conectado el panel de leds solo a la fuente secundaria mediante la resistencia de 2.2 ohms conectamos el televisor ya está pero enciende directa veremos ahora como hacer para encender y apagar los leds ahora necesitamos que los leds enciendan y apaguen igual que el televisor en los televisores en que las fuentes secundarias se activen igual que el televisor no habrá problema para conectar los leds pero vimos que este modelo la fuente secundaria el voltaje lo tiene presente todo el tiempo y debemos encontrar entonces un voltaje bajo de 3.3 o 5 voltios que se activen después de encender el televisor y que al apagar el televisor vuelva a 0 voltios usaremos el circuito con relevador que vimos en las pruebas anteriores les mostraré el esquema y después lo conectaremos para la prueba final entonces en este modelo de televisor debemos encontrar un voltaje bajo que se active después de encender el televisor puede ser de 3.3 o 5 voltios aquí lo encontré en este regulador ya sólo verificaremos que el voltaje esté presente en ese punto después de que se encienda el televisor y al apagarlo vuelva a 0 voltios vamos a conectar el televisor tenemos la punta negra tenemos la punta negra conectada al chasis y colocamos la punta positiva a ese regulador procedemos a encender el televisor y vemos que tenemos 4.93 voltios 4.90 encendido el televisor vamos a apagarlo y al apagarlo veremos que vuelve a 0 voltios ahora aquí pueden ver el esquema ahora veremos las conexiones el positivo que activa el relevador va a la fuente secundaria el negativo del relevador va a tierra y también al negativo de los leds el cable que acciona el relevador mediante el transistor va a la fuente de 5 voltios y los cables del switch se conectan hacia la fuente secundaria de 24 voltios mediante la resistencia de 2.2 ohms el otro lado del switch va directamente al panel de iluminación al positivo de los leds está conectado el televisor vamos a encenderlo aquí podremos ver la imagen y la vamos a comparar ahora con la imagen de la fuente original aquí tenemos la comparación y pueden ver que no hay mucha diferencia también se puede reducir más el voltaje si dividimos las tiras leds en dos partes como se puede ver en este esquema solo necesitaríamos 12 voltios para hacerlas funcionar bueno esta modificación ha sido un éxito quiero agradecer al colega Rick Espinosa por su colaboración para la realización de este video y recuerden que yo siempre trato de ayudarlos aportando ideas soluciones y alternativas así que espero que ustedes también me apoyen suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho dejando su me gusta si les agrado el video y compartiendo para que llegue a más personas eso es todo en esta ocasión nos veremos pronto si Dios lo permite ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.